Luego de conocerse la carta enviada al Ministerio de Salud por tres de las 11 EPS que prestan sus servicios en el país, los usuarios manifestaron su preocupación e incertidumbre por lo que podría pasar con la atención desde el mes de septiembre. Me duele que la gente de Colombia haya apoyado a un presidente que habló tantas cosas a favor del pueblo, pero que yo veo que es todo lo contrario. Nos parece terrible la cantidad de gente que nos vamos a ver perjudicadas, los que tenemos tratamientos, procedimientos. Tanto que ha habido problemas con esas EPS y ahora que estamos medio aliviados otra vez, entonces me parece muy grave. Fatal, imagínese uno qué va a hacer, uno paga su servicio médico y qué va a hacer uno ahora entonces, quedamos en el aire, como dice el dicho, en el limbo. Ellos tienen que mejorar muchas cosas, incluyendo la priorización para los bebés y los adultos mayores. Hay que mirar a ver qué se puede hacer para que una entidad como esta no la cierre, porque verdaderamente qué vamos a hacer todos los que venimos acá, para dónde nos van a mandar. Quería grave, yo no quería, quería mal, porque yo por lo menos yo tengo unos tratamientos largos que me la está haciendo, ya hace mucho tiempo estoy en esta EPS y me parece una excelente, excelente empresa, sí me entiende de salud, entonces no veo la razón de que vayan a cerrarla, no la veo por ningún lado. Grave para nosotros los cotizantes ya, porque ya para ir a un hospital tan, el servicio tan malo que es un hospital, me parece grave. En términos generales, las deudas a estas tres EPS ya suman 1,6 billones de pesos, siendo 870 mil 871 millones lo que debe el sistema a Sanitas, otros 568 mil 638 millones a Sura y 204 mil 206 millones a compensar.